¿Cuáles son los beneficios de un aprendizaje basado en un juego? Lo que hace es motivarnos, que vamos a crear algo, vamos a hacer algo nuevo, en grupo tal vez, o solo, pero vamos a hacer algo que está buenísimo. Nos da mayor compromiso porque nos pone en un lugar activo, que es que nosotros nos implicamos activamente en crear algo, así que eso nos da un compromiso. Queremos terminar el trabajo práctico, queremos terminar de construir esta maqueta, porque es nuestra. Entonces eso nos da más compromiso. Y por último, nos da una recompensa positiva si es que salimos victoriosos, y si no, también nos da la recompensa de haberlo hecho. Por eso es importante que todos los trabajos siempre sean reconocidos. El segundo disparador para crear un personaje es desde una acción. Por ejemplo, escalar. Listo, me pongo a escalar. Desde acá va a salir un personaje. ¿Qué es? ¿Una escaladora deportista? ¿Está haciendo una misión para conseguir un mineral? ¿O es una ladrona? Entonces de golpe se me convierte el personaje en una ladrona que está escalando un edificio para robar. ¿Por qué estoy escalando? Entonces ya la acción también me da la posibilidad de desarrollar un personaje. Si das clases para adolescentes. Lo primero que tenés que saber, recordar y todo el tiempo estar pendiente es si el adolescente está haciendo esa clase porque quiere, porque la eligió, porque se anotó, porque se la dan en la escuela y está obligado a hacerla. Son cosas distintas, va a estar predispuesto de otra manera. Lo mismo pasa con los adultos. Si vamos a un taller que elegimos, vamos a estar predispuestos de una manera. Ya tenemos transferencia con el profesor, con la materia. que si lo tenemos que hacer por obligación. Si están ahí por obligación, de hecho vas a tener que tener más paciencia, vas a tener que tener más motivación y vas a tener que enamorarles más a los adolescentes. Segundo disparador, un sentimiento. Puedes elegir el sentimiento que quieras. Tristeza, alegría, euforia, susto, odio, pereza, lujuria. Cualquier sentimiento que elijas está bien. La importancia de esto es que el sentimiento esté vacío de contenido en principio. No pienses qué es lo que te pone triste, qué es lo que te pone lujuriosa, qué es lo que te pone ansioso. Solo arranca con la ansiedad. Después el contenido, porque el disparador va a ser solo el sentimiento. Sentimiento vacío. La adolescencia se caracteriza por ser un momento en la vida en que estamos pasando, de ser niños a ser adultes. Entonces es una transición muy dura, muy frida, de mucha rebeldía, pero ¿por qué es necesaria esta rebeldía? Tenemos que dejar de ser niños y niñas para transformarnos en adultos y ese cambio es tremendo. Este tránsito lo que hace es ir afianzando el ego del adolescente hacia otro ego un poquito más adulto. Pero ese ego, ese yo, está como quebradizo. Entonces tenemos que protegerlo más. Por eso todos los juegos que sean de competencia tienen que ser muy tranquilos. Todos los juegos que sean de exposición también tienen que ser tranquilos. Tienen que ser siempre invitando a si se quieren exponer. Porque si no se quieren exponer, no hay que obligarlos. Porque eso es entrar en conflicto con ellos y con su rebeldía. Y entonces no lo van a hacer. Entonces lo mejor siempre es motivar desde el amor, desde la motivación alegre, desde el humor. Y no desde la severidad, la seriedad, la orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!